Bueno, ¿qué más? Bueno, estuvo Macri en Europa esta semana y dijo algo que tiene que ver con lo que decías al principio, de lo mal que nos fue, tiene que ver con la historia de los argentinos, que fracasamos, que fuimos el país que más fracasó en el mundo, que de estar quintos a nivel mundial tenemos más del 50% de pobreza. ¿Querés escucharlo? 70 años de decadencia. Mumi, ¿me vas a correr el auto? Ahí voy. El querido país quiero decirles que, claramente, debe ser la sociedad más fracasada de los últimos 70 años, porque la única que era entre las 5 más ricas y hoy estamos llegando a niveles del 50% de pobreza en muchas regiones del país. Y eso es mucho dolor, mucha tristeza. Mucha gente angustiada, desesperanzada, no entendiendo el porqué. Pero yo creo realmente que está pasando algo distinto en la Argentina. Bueno, escuchame, ¿qué pasó? No, digo... Y lo sabe, ya sabemos, pero ¿qué tienen que ir a contar lo que nos pasa? Que el agua moja y el fuego quema. Pero cuando vas a la verdulería te das cuenta que está en mucha mierda. Lo que vos ves a Macri así, lo ves con los intendentes hace 15 días, estuvo en Estados Unidos hace una semana. ¿Va a ser presidente? ¿Cuál es el problema? No sé si va a ser presidente, pero candidato seguro. Bueno, pero si es candidato es presidente, porque no hay otro. Yo pregunto. Pero no es porque yo lo quiera... A mí me gusta mucho, ya te dije... Esper. Esper. Pero dicen que va a ir de candidato a gobernador en la provincia en una fórmula con Macri. Ah, mirá. Eso dicen. ¿Y qué pasa con Ritondo? Y bueno, tendrá que ir a una interna con Ritondo. No, porque Ritondo es muy bueno. Y van a ir a interna, van a una interna. Sí. Van a una interna. También Quilocro de gobernador. Yo te iba a preguntar, Macri, ¿es responsable también de la situación que estamos viviendo hoy? Obvio. Todos son responsables. 40 años de responsables. Por eso. Sí, sí. Porque esta decadencia moral de los que nos gobiernan... Son 40 años de... Es la sucesión de 40 años de... Son 40 años. No en cuatro años se hace pelota. Ahora vos te parás en la Avenida de Mayo, ves los edificios, ves los edificios de los años 20, de los años 30. Qué Argentina que teníamos. Claro. Más lindo que París, más lindo que España. No, es que todavía es linda hoy. Lo que pasa es lo que es feo es para lo que se usa. Mirá, hay algunos lugares de Buenos Aires que son maravillosos. Son palacios tomados por inmigrantes. Sí. Todo cagado, meado. O sea, el lugar es bárbaro. Pero si no lo cuidás... Bueno, Constitución. ¿Viste lo que es el edificio de Constitución y está destruido? Una maravilla. ¿A dónde fuiste? ¿Dónde fuiste? Ay, fui a dar una vuelta. Acá en el auto. Le estoy prestando el auto a Mumy. No, chico. Después te voy a comprar uno igualito. Cachorra, la cachorra. La cachorra. A mi cachorra. Bueno.